La estafa Before Por fin, un digno oponente Por si no lo sabían amigos, hace menos de 24 horas Han inhabilitado la compra The Day Before amigos Aquí en Steam, aquí pueden ver que ya no se puede comprar Y es que chicos, esto es algo sumamente doloroso Para la billetera de las personas que han comprado este bodrio de juego ¿Dónde está tu honor basura? ¿Eres una completa vergüenza? ¿No te mereces el respeto? En este video no voy a contar la historia de The Day Before Ni mencionaré las cosas obvias que por ejemplo todo el mundo sabía De que este juego no iba a funcionar Ni tampoco del comunicado fake que hicieron con inteligencia artificial Pidiendo disculpas y avisando que iban a cerrar el estudio de Bodrio Before Porque chicos, estamos hablando de Fantastic Un grupo de dos chicos que anteriormente han hecho unos cuantos juegos Que han terminado también en fracaso Es que esto es lamentable, si ustedes se ponen a mirar un poco de gameplay Si es cierto que el producto final comparado con lo que ofrecían No es para nada igual Que han estado mintiéndole a la comunidad continuamente Pero que oye, al menos lanzaron un juego de mundo abierto Que está completamente vacío, que no tiene zombies Que está repleto de bugs Pero que, desde mi humilde opinión Este juego pudieron haberlo levantado Y si este equipo no daba su brazo a torcer No se rendían en el intento de hacer un buen juego Capaz que en el futuro lo hubieran logrado Como pasó con Cyberpunk 2077 Pero lamentablemente lanzaron el comunicado el día de ayer Y cuatro días después de su lanzamiento Este juego está muerto Eso no me lo esperaba Y lo que me parece curioso de este caso amigos Es que este juego Estuvo participando en campañas de marketing Con un montón de youtubers Que les han dado un montón de claves gratis del juego Y si tomamos en cuenta que este juego Ya no está disponible en la tienda de Steam ¿Ustedes qué creen que puede ocurrir? Capaz que todas esas keys que se le han entregado A varios youtubers, reseñadores, etc Que les han sobrado Empiecen a verse en páginas revendedores Como G2A En Eva Kingwing, etc Y peor aún A precios exorbitantes Porque si se ponen a pensar amigos Dentro de este mundo de Steam Existen un montón de perfiles y personalidades Y luego están los coleccionistas A los que les gustan Tener juegos raros Descontinuados Y bien locos Así que este juego podría estar En la mira de los revendedores Y los coleccionistas Lo que van a hacer que aumente considerablemente El precio de este juego Pero bueno amigos El video de hoy no se trata de eso Sino de enseñarles unos cuantos juegos Que son muchísimo mejor que The Day Before Cabe señalar que los juegos que voy a mostrar No necesariamente son del mismo género De The Day Before Así que muy atentos con eso Dicho esto vamos a empezar Corre la intro El primer juego que vale bastante la pena Es Under The Waves Un juego que salió el 29 de agosto De este mismo año La historia de este juego Es muy profunda Nosotros controlamos a Stam Un buzo profesional Que tiene su familia destrozada Y que acepta este último trabajo De adentrarse de nuevo En el fondo marino En busca de respuestas Y este viaje Le va a cambiar la vida Para siempre Este juego Lo edita Quantic Dream Los mismos creadores De Detroit Beacon Human El juego A día de hoy Tiene reseñas mayormente positivas Y comparado con The Day Before Este juego Le gana En todos los aspectos Añádelo a tu lista de deseos Porque ya se vienen Las ofertas De Steam Y este juego Va a tener Una muy buena oferta Chicos El segundo juego Que les voy a mostrar Que es muchísimo mejor Que The Day Before Es este Llamado Spells and Secrets Este juego Podría ser fácilmente Comparable con Hogwarts Legacy Debido a que Debido a que Vamos a controlar A unos magos Y que vamos a estar En una escuela de magia El juego salió El 9 de noviembre Del 2023 Y tiene a día de hoy Reseñas muy positivas Este juego Le pertenece A un desarrollador indie Pero el producto Que han lanzado al mercado La verdad Es que se siente Muy bien amigos Así que yo les recomiendo A los adictos Y a los fanáticos De la magia Y de una aventura Llena de acción Y rompecabezas Este juego Por cierto Ahora mismo No tiene descuento Sin embargo Está dentro De un paquete Que contiene Otro juego Y que ese juego Está al 90% De descuento Así que En ese paquete Lo vas a encontrar Un poco más barato Altamente recomendado El Spells and Secrets Chicos Este juego También les recomiendo Mucho Se llama Trail Makers Y es un juego Tipo sandbox De ingeniería Que nunca antes Has visto Y potenciado Por la comunidad De jugadores Más creativa Del mundo Si bien es cierto Este juego Salió en el 2019 Tiene reseñas Muy positivas Más de 16.000 reseñas Y que te vas a encontrar En este juego Pues en un mundo abierto Multijugador Vas a tener Puzzles Vas a poder manejar Una nave espacial Y también vas a tener Combates espaciales Además Que este juego Actualmente Tiene una colaboración Con Space Bounce Un juego A su amigo Por supuesto Actualmente No tiene ningún descuento Pero añádelo A tu lista de deseos Porque se vienen Las ofertas Y también este juego Va a estar en oferta ¿Quién conoce Este juego Llamado Die After Sunset? Si bien es cierto Este juego Salió El 17 de agosto Del 2023 Y tiene reseñas variadas Vale bastante la pena Si te gustan Los juegos Rock-like Y disparos En tercera persona Y además Con gráficos Muy bonitos Y muy coloridos Este juego Lo edita PQ Una muy buena Editora Que ha traído Juegos muy buenos Como Potion Permit Pocket Bravery O Torment Souls Además Me da la sensación De que este juego Lo van a regalar En Epic Games Así que Añádelo a tu lista De deseos Aquí en Steam Y el último juego Que te voy a recomendar Es uno de carreras Arcade Muy bueno Y vale bastante la pena El juego se llama Inertial Drift En este título Te vas a encontrar Con un juego De carreras Que te va a dar La sensación Nostálgica De estar jugando En un salón Recreativo Y sus mecánicas De derrape Con doble stick Este juego Salió el 11 de septiembre Del 2020 Y tiene reseñas Muy positivas Actualmente No está En ninguna oferta Pero ya se vienen Las ofertas Amigos Así que Añádelo A tu lista De deseos Así que Dime En los comentarios Que opinas De todos estos juegos Que te he recomendado En esta ocasión Que son muchos mejores Que The Day Before De hecho Cualquier juego Es mejor Que The Day Before Esto ha sido todo Y nos vemos En un siguiente video Hasta la próxima Bye bye Hasta la próxima Bye bye ¡Suscríbete al canal!